¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta una vez más con un nuevo vídeo con el Estelaris. Y bueno, vamos a continuar con esta cruenta guerra que hemos iniciado para preservar la supervivencia en el tiempo de la especie humana, de la humanidad, de la tierra y todos sus habitantes. Así que bueno, vamos a quitar la pausa y vamos a seguir. Bien, aquí estamos en una batalla, habíamos dejado aquí una batalla, estamos atacando aquí esta base enemiga y también habíamos enviado nuestras tropas, digo bueno, nuestras tropas, nuestras naves de la otra flota esta que se había mejorado. Y ahora está aquí, que se dirige a hostigar, a destruir esta otra estación espacial. Bueno, nos pertenece, es de nuestra propiedad. Ahí estamos. No sé qué está haciendo esta nave de construcción aquí. Pero bueno, en fin. Aquí habíamos logrado expulsar, ahí están, esta base espacial, esta base militar ha logrado repeler el ataque enemigo, gracias a los hangares y las baterías de cañones que hemos instalado aquí. Y vamos a enviar una nave científica, bueno, primero, ah bueno, voy a llevar una nave científica que está por aquí. Vamos a ver si llega hasta este lugar. Bueno, creo que, bueno, primero vamos a, no creo que llegue porque bueno, ahí hay enemigos por aquí. O sea, bases enemigas. Ahí me han hecho reclamación. En serio, en Alpha Centauri. Bueno, ya veremos. A ver. La flota herética detectada. Los apostates están después de nuestro transporte espacial. La verdad es que después de esta tremenda paliza que le hemos dado aquí con esta base militar que hemos puesto, creo que se han quedado muy en la mierda. No creo que no, que se recuperen en un tiempo. Así que, bien por nosotros. Aunque estamos en equivalente en poder de flota. Y vamos a seguir haciendo contactos a ver si conseguimos que alguien forme un pacto defensivo con nosotros. Porque estamos a la interperie. Sin nadie que nos pueda socorrer en caso de que nos ataquen. Por ejemplo. Ah, que este estado de una federación, maldita sea. Pues nada. Bueno, vamos a seguir mirando por aquí. Bueno, denme un segundo. Ahora vuelvo. Voy a dejar, vuelvo a pausar un momento. Vamos a ir, perdón. Gracias por ver el video 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 Lo que veo Podría ser con estos Que desgracia Estamos solos en el universo Contra toda adversidad Bueno solamente tenemos que este robot se lleva muy bien conmigo Pero No podemos hacer protectorado ¿Cómo podemos responder? Fundación ¿Qué es este que hace? Saludos Hay un asunto que mi gobierno desea tratar Y parece que vuestros arqueólogos llevan algún tiempo estudiando la antigua civilización irasiana Razonable dado que su territorio abarcó una vez una gran parte de lo que hoy constituye el pueblo unificado de la tierra Resulta que su territorio también se extendía hasta lo que hoy es la fundación glebociana Y los arqueólogos glebocianos han encontrado una serie de artefactos únicos Si os interesa estaríamos dispuestos a venderos uno de estos artefactos Uy interesante lo compramos Coño es muy caro eh pero no me importa Compramos Muy bien pues entonces que hemos comprado el artefacto pero no se si Bueno vamos aquí Sistema nativo irasiano localizado Vaya vamos a vender aquí para conseguir dinero Ok vamos a ver Hemos encontrado Osea tras el intenso estudio de los artefactos irasianos Recuperados nuestros científicos en la tierra han logrado reducir las coordenadas galácticas exactas de los irasianos El sistema nativo de la antigua civilización irasiana Deberíamos mandar una expedición a este sistema antes de que algún alguien se nos adelante Precursores Vamos a ver es que ahora mismo estoy ocupado en guerra así que Muy difícil lo veo yo Y donde esta el sistema de los irasianos Bueno voy a coger una nave científica que esta por aqui Y a ver si Mira vamos a ver Porque estoy El rubricador Vamos a detener esto de momento Extensión mativa me falta uno pero vamos a Quitarlos todos Porque solamente quiero ver donde estan los irasianos ahora mismo Bien los irasianos estan aqui En teoria Ah pero mira este sistema es nuevo eh A ver que nos encontramos aqui Vamos a sondear este sistema Y pues de momento como digo no encuentro a nadie que me haga un pacto defensivo Creo que por ahora no va a hacer falta tampoco O eso espero Estos estan en guerra Estos estan en guerra Bueno Vamos a la batalla aqui Bueno estamos recuperando lo que nos pertenece Lo que es nuestro A ver si puedo hacerle otra reclamacion Yo creo que ya no Osea ya he reclamado todo He reclamado esto Estos dos Me falta este 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 de aqui me falta Vale Bueno pues de momento Estamos aqui justamente para destruir esta estacion Vamos a subir velocidad por cierto Vamos velocidad a la mas rapida Ay mierda Me estoy quedando sin comida Vendemos un poco de minerales entonces y compramos algo aqui Para subsistir en los siguientes meses Me aguanta bastante esto Bueno menos mal que esta base estelar ha logrado resistir el ataque de estos enemigos Entonces No se si New Frontier Lo iba a conseguir la verdad Si me atacaban aqui por cierto Por ejemplo Aqui tenemos un hangar Pero aqui no tenemos baterias de cañones Solo tenemos fundeadero Cuando termine de atacar aqui de recuperar esta zona Entonces Entonces vamos a emprender Otro Viaje hacia aqui Ahora si que estamos ganando eh Y se me estoy quedando sin bienes de consumo Alfa Centauri Todavia faltan poblaciones para que Poder construir mas Voy a vender un poco de aleaciones Ahora que Estamos en Necesidad extrema Ok 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 A ver que traes ahora No, esta en la miseria ahora mismo eh Me estan enviando unas visitas miserables Y no tienen poder para nada Están enviando unas visitas miserables Que no tienen poder para nada Ok, una investicion terminada Vamos a por esperanza de vida Vamos a por esperanza de vida Mas 10 Podria ser interesante esta O Esta mejor 50 Vale Muchisimo tiempo dura esto eh Vamos a por este primero entonces A ver este realmente estan sondeando el sistema Ya esta Vale Este en teorias es el sistema natal de los irasianos De los precursores irasianos Vamos a ver que cosas Eh Increibles Conseguimos de aqui Y bueno pues de momento vamos ahi Todo bajo control Creo que la comunidad galactica al final va a aparecer en el año 2300 o algo asi porque Como la fecha de la victoria y tal es mas Como la fecha de la victoria y tal es mas Osea la adelante esta hasta el año 3000 creo Supongo que no se Pero supongo mas o menos que va porque no ha aparecido debido haber aparecido ya Creo yo Creo que ya puedo hacer otro el flame que me hacia falta ya Osea ves lo que pasa cuando te pones de listo a meterte en sistemas estelares que no son de tu incumbencia pues pasa lo que pasa Pasa esto amigo Mira Dame esto Bueno en todo caso Bueno en todo caso Ya tenemos todos los claims en las Eh Donde nos interesa Si hay que firmar un status quo o lo que sea Si hay que firmar un status quo o lo que sea siguen insistiendo aquí pero no van a conseguir nada Muy bien aquí ya casi terminamos esta batalla aquí también Los Juntas marchan contra nosotros. ¡Maldita sea! Tenemos que defender la humanidad. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Lo sabía yo, lo veía venir. En dos meses puedo adoptar una nueva tradición. Estamos en una situación preocupante. Creo que vamos a tener que tomar medidas. A ver por ejemplo. Ellos pueden venir por aquí. Hasta aquí. Podrían también venir acá. Osea voy a poner una aquí. Está bien ahí. Y otra acá. Me voy a sobre extender en dos. Pero es que es lo que hay. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Osea no le puedo pedir nada. Porque ni siquiera tengo. Influencia para hacer reivindicación. Bueno. De momento no voy a coger nada entonces. Por eso quería buscar una liga defensiva. Y al final no encontré a nadie. La liga defensiva herética detectada. Bueno. Vamos a ver que van a hacer ellos. La liga defensiva detectada. Esto en la... Esto no puede ser. Ok. Tenemos que venir aquí rápido, eh. Maldita sea estos. Y nuestra economía está flaqueando. Nuestra economía está muy en la mierda ahora mismo. Bueno. Hemos conseguido esto ya. Muy bien. Vamos a movilizarnos. Señores. Hasta acá. Conmigo. No neednamos. No neednamos. Ni buenas vistas. Cuando estamos acknowledmente. Ni lo que nosیamos. Hebreo que es un kung Vedo en Launch. Te.... Ya llegué algunos lugares que nos lesapeamos. Sí queríamos stakeholder. que esto cordial facto comercial Todos estos malditos chenos están en federaciones ya. Ay, a ver. Sabemos de un buen objetivo de incursión. Ah, bueno. Malditos celos, puse toda mi confianza en estos robots de mierda. Y no hay manera de formar una federación con ellos o algo. Bueno, no sé, vamos a ver si logramos sobrellevar todo esto. Estos son superior conmigo. Vamos a ver si logramos sobrellevar todo esto. Los espíritus nos han ofrecido nueva sabiduría. Ok, una nueva investigación terminada. Reactor de fusión frío. Creo que vamos a por créditos energéticos por técnicos más 20%. Porque ahora mismo necesitamos, o sea, necesitamos esto. Estamos mal en esta situación. A ver. Ahora podríamos meter en armonía. Se reduce un 10% el consumo de comida. Podríamos meter también en luchar del conocimiento. O sea, descubrimiento, digo. Estable de estar conmigo. Es de cierto. O sea, descubrimiento. O sea, descubrimiento. o supremacía capacidad de base de estrellada aumenta en 2 y daño del ejército se reduce en 20% voy a irme por esto no se ahora bueno vamos a ir pensando de momento aquí estamos defendiendo esto a tope dios esta gente han traído mucha la flota herética detectada bueno yo creo que aguantan hasta que yo llegue a reforzar para ayudarles no lo hemos conseguido vamos a hacer esto así espero que construir esto a tiempo antes de que vengan los enemigos los nuevos enemigos trato de migración no es cordial creo que esta es una federación ya si no me sirve voy a pedir esto asociado para que no me ataquen creo que así no me pueden atacar no igual no sirve para nada tampoco a este también le voy a pedir a estado asociado no 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 este sí ok hemos llegado acá esta acto comercial bueno Vamos a ver si esto nos sirve de algo. Les parece que sí, mira. ¿Puedo conversar contigo? Venga. 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 En los colonos, pues la mayoría ya había aceptado que el final era inminente. ¿Puedo conversar contigo? Venga. ¿Puedo conversar contigo? Venga. ¿Puedo conversar contigo? Venga. Bueno, tenemos la viruela herasiana. La podemos usar. Y podemos desbloquear ahora otra... Eh... Bueno, no sé si podemos, pero vamos entonces a irnos... Vamos a irnos... Vamos a irnos por ciencia. Vamos a irnos por ciencia. No sé si voy a lograr llegar a tiempo aquí. Pero como llegue, se van a ir a freír espárragos. Los otros no veo ninguna flota de ellos por aquí. Bueno, de momento... Aquí estamos construyendo. Ya está a punto. Una estación militar aquí. Y otra aquí, como habíamos dicho. Bueno, esos pactos comerciales parece que han servido de algo para... solventar un poco el problema del déficit presupuestario, o sea, de créditos. Y aquí estamos ganando. Vamos a ver si puedo hacer una reivindicación con este. Solamente... A ver... Solamente te voy a pedir, si gano la guerra... Te voy a pedir esto solamente. No voy a quedar a coger más nada. Heretic Fleet Detected. A ver... Esto es el objetivo de guerra. A ver... A ver... Ay, mierda, cabrón. Uy, dios. No. No... Dios mío. Ok, esto va a estar dificil. Voy a necesitar mis dos flotas en conjunto para tratar de repeler ese ataque. Una de nuestras estaciones es detenida por enemigos. Voy a tener una posibilidad. El Santo Tribunal. El Santo Tribunal. Pero si yo estoy asociado con ellos, con estos. El Santo Tribunal. El Santo Tribunal es completo. El Santo Tribunal. No interesa. El Santo Tribunal. Bueno, ahí hemos al menos construido dos estaciones militares rápido. Y a ver si las pongo ahora a hangar. Voy a hacer hangares. Dos hangares. En cada una. Espero que... No sé. A ver si hago tiempo de esto rápido. Bueno. Son medidas drásticas para una situación drástica. Ya no sé por cuánto tiempo lo vamos a lograr sostener. No jodas, voy a perder esto. Es que no hemos... Esta maldita estación aquí no me dejan tampoco. O sea, aguantan como una mierda. Voy a perder a la estación militar de Akuma. Bueno, lo bueno es que creo que van a estar muy débiles estas flotas. Si... Eso también puede jugar a nuestro favor. A ver si... Esto se rendería. A ver si... O sea, status quo. No, no aceptarían. Lo han conseguido eh. Lo han... Lo van a conseguir. Aquí hemos perdido esto. ¿Qué puedo hacer para solucionar esto? No lo sé. Ahora mismo estoy al límite de las opciones que... ¿Qué podría utilizar? ¿A dónde se dirigen? Ah, mierda. Ya han llegado aquí ya. Vale, esto lo vamos a perder. Por tanto, esto vamos a cancelarlo porque no van a llegar a hacerse nada. Pero al menos aquí yo creo que sí vamos a conseguir hacerlo. Y bueno, yo creo que vamos a hacerlo por aquí. Vamos a hacerlo aquí. Eh... Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Eh... Nos ha salido una situación muy, muy peligrosa. Para la... Supervivencia de la especie... Humana. Y de toda la humanidad. Y el... El planeta tierra. Vamos a ver como salimos de esta. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en los próximos. Hasta luego. No. 者